hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer el podcast de safe food hoy estamos con una nueva entrevista la verdad que vamos a entrevistar a una persona que tenéis muchas ganas de hablar con ella me hace mucha ilusión porque nos seguimos desde hace bastante tiempo en redes sociales y es la primera vez que echarlo con ella no en persona por estas circunstancias de la vida y que bueno también vivimos cada uno en una punta del planeta bueno de la península del planeta no pues está bien charlarnos lo que viene a ser online entonces vamos a hacer esta entrevista con lidia cigüeña lidia leste gas que es un hombre de verdad ahora le preguntamos también por ese apodo aunque yo creo que por el tema de entrevistas sabréis de dónde puede venir y sin más dilación voy a presentar a lidia que está aquí en pantalla aquí lo tenemos en entrevista qué tal lidia cómo estás muy buenas muy bien encantada también de estar aquí que bien genial pues me alegro que esté por aquí antes de nada para la gente que nos esté escuchando que será la mayoría no se escucha mucho en ivox en spotify google apple podcast y todas estas movidas también va a estar en youtube en vídeo lo estamos grabando aquí se ven nuestras nuestras dos caras bien hermosas aquí vienen grande se subirá a youtube y también lo estamos grabando en directo en twitch vale por si la gente se quiere pasar que ya sabéis que las entrevistas las estamos haciendo últimamente por aquí en streaming bueno lidia pues por ir yendo al grano porque yo soy de enrollarme mucho y aquí te pasé unas pequeñas preguntitas así alguna cosa ligera para que la gente te conozca un poco y demás porque bueno casi todo el público que nos escucha yo creo que pues está muy metido en el tema dietética nutrición y tal pero tú eres bienes de una rama sanitaria que es la enfermería no cuéntanos un poco sobre ti quién es lidia cigüeña cuánto tiempo llevas en redes sociales que te motiva para divulgar esas cosillas así una presentación que te apetezca a ti contar yo soy lidia lestergas como dices y mi seudónimo es lidia cigüeña no lidia cigüeña no lidia cigüeña que ya me ha pasado muchas veces luego tengo que ir aclarando no cuál es mi apellido y que lo otro solo es el mote que me puse cuando empecé en redes estudié enfermería en la universidad de coruña soy gallega hice la especialidad de matrona en pontevedra en el hospital de pontevedra y después desde entonces estoy trabajando en cataluña desde 2019 primero estuve trabajando en una casa de pardos y ahora estoy trabajando en un hospital de tercer nivel de alto riesgo y a mayores ahora desde hace poco trabajo como autónoma también tengo una consulta online y consulta domicilio también como matrona a mayores estoy finalizando el mismo máster que tú el máster en nutrición y salud que me queda nada trabajo de cine máster y el practicum ya he empezado también el ciclo superior en dietética y aunque este cuatrimestre lo tengo paralizado porque no me daba la vida para más y empecé en redes en noviembre de 2017 cuando estaba haciendo la residencia porque me animó mucho una matrona de las que estaba en el hospital y empezó así como quien no quiere la cosa y al final pues fue cogiendo ritmillo la verdad y pues es entretenido es divertido la verdad es que yo creo que muchos de los que empezamos en esto fue por pasar el rato y al final vas viendo pues que también te da cosas buenas y entonces es un poco el feedback donde a mí me da cosas buenas pues yo te genero contenido y así vamos pues sí se nota bastante que te mola yo bueno ya sabes que también estoy muy activo por redes y demás se nota mucho y aparte tu contenido pues yo no es algo que especialmente consuma o que vean otra gente porque al final te rodean mucho de gente del sector de la nutrición nutri dietistas que bueno tú como comento también está con el ciclo bueno con el técnico y demás o sea que en breve ya vas a ser prácticamente del gremio también y yo tenía por aquí apuntado de hecho me gusta la parte quizás esa de marketing que tengo de redes buscar cuál es la primera publicación de los invitados y la tuya efectivamente del 29 de noviembre de 2017 o sea 2017 que hace ya algún tiempo yo empecé más o menos en 2016 lo que me parece curioso tú por ejemplo twitter no lo has tocado nunca o si para divulgación directamente instagram no para divulgación no lo intenté pero era como tú match y de hecho tengo el facebook y sin embargo prácticamente no lo utilizo tengo el blog y prácticamente no lo utilizo al final yo no la verdad no tengo tiempo para para abrir demasiado el campo entonces bueno a ver sí que es cierto que ahora que sí que estoy de autónoma a mayores y que realmente le puedo sacar cierto rendimiento pues quizás le intento invertir un poco más de tiempo a las redes pero hasta ahora era algo y sigue siguiéndolo en gran medida para divertirme y pasármelo bien entonces si tengo que estar en twitter en facebook en el blog no me da la vida instagram era lo que más la red que más adaptaba al contenido que a mí me gustaba crear la que mejor me funcionaba y por eso fui fui tirando por por instagram en twitter era muy activa como individuo o sea como consumidora particular no no y creadora pero de otras movidas yo he sido bastante activa en redes desde siempre mucho más antes que ahora de en mi plano personal o sea de meterme a discusiones y movidas claro entonces eso sí pero como que me cansé ya hace ya antes de abrir yo creo que lo diría tigüeña me cansé un poco de todo el tema no sé de la chumidad de las redes y twitter yo creo que es la red donde más mala hostia hay entonces a mí a mí me da mucha pena me da mucha pena porque yo empecé en twitter o sea donde más actividad tengo donde también más repercusión y demás pero es que lo que tú dices cuando vas a instagram es como un remanso de paz fantasía y no tiene nada que ver sé que como yo mi salud mental va mejor así va por rachas yo al contrario yo estoy en muchas redes a la vez y cada una pues mola porque tiene su particularidad pero es verdad que está gran aparte para lo que tú comentabas de autónoma que tengo aquí también una parte de preguntarte del trabajo y eso puede ser lo más interesante entonces después de tantos años así lidia cuáles son ahora mismo tus motivaciones para divulgar porque el otro día te bueno el otro día tú siempre estás con tu ahora con tus bailes con tus movidas que me metiste también un fregado me etiquetaste en una movida de bailar de no sé qué yo como no le digo que no a nada pues para el baile sentado eso sí pero bueno tira mucho del humor no que ahí yo creo que nos parecemos un poco en el humor el cachondeo y aparte lo hace para divulgar tus movidas te motiva eso lo que es la parte del humor de pasártelo bien imagino no lo que más si es que la verdad es que no lo pienso demasiado o sea realmente ahora desde hace un tiempo para acá intento intento y digo intento porque soy un poco desastre tener un poco más de imagen medianamente corporativa o sea de hacer un poco más de branding que ahora está muy de moda esto sabes pero sí soy mal y soy malísima o sea soy malísima es más a una de las mujeres a las que le hago el acompañamiento en el embarazo que le doy la preparación al parto he hecho un intercambio o sea en vez de pagarme me hace me va a hacer la parte de marcha de marketing porque es que yo soy un desastre o sea a mí me cuesta horrores mi cabeza fluye sabes entonces un día una letra me parece preciosa al día siguiente me parece otra y siempre ahí porque tengo que coger lo mismo que tenía la semana pasada no me metí pero si no pues al final queda todo así como y con las publicaciones pues igual no sé hoy me levanté danzarina y me apetece bailar pues me marco un baile y te hago algo de divulgación por el medio y otro día me levanta así poética y te escribo algo poético y otro día me apetece subir una foto de mi desayuno y la subo tampoco es que me coma demasiado el tarro la verdad por eso tampoco tengo un crecimiento exponencial que conste o sea creo que realmente juega mi contra pero es que no me sale ser de otra manera la verdad si no priorizas el pasártelo bien antes que los números o que o que los seguidores y tal que bueno al final yo creo que cuando alguien le mola no divulgar en redes o estar en redes se nota cuando lo hace para ganar que luego al final ganar seguidores o famos repercusiones algo indirecto pero cuando lo pasas bien se nota si no no se nota tú hay por ejemplo tú te consideras divulgadora como tal o sea te gusta yo soy divulgadora en tal yo digo que tengo un blog de divulgación por ejemplo cuando necesito sacar una foto a un bebé mamando yo que sé sabes porque claro al final necesito de algún sitio sacarlo el contenido lo explico hola me llamo y soy matrona y tengo un canal en el que hago divulgación sobre salud sexual femenina y tal es la forma en la que tengo de presentarme digamos eso sí pero también subo cosas de mi día a día no sé hace allá atrás estuve pachucha y también sí que era divulgación pero al final estoy contando un poco parte de mi vida no tampoco es que sea no no cuento toda mi vida pero tampoco soy hiper recelosa ni algún canal que sea exclusivamente sobre salud sexual y femenina como otras compañeras digamos que es yo creo que es bastante representa todo lo que es mi parte profesional pero me representa a mí no es exclusivamente de divulgación el canal claro no al final es eso al final es que instagram también predispone mucho no a mostrar esa verdad esa parte un poco más personal a mí me pasa igual yo ahí donde más muestro mis cosas del día a día pero me parece curioso esa definición porque al final la palabra divulgador o divulgadora no es como algo muy etéreo muy de que parece que te flipas mucho y tal y al final puedes hacer divulgación pues siendo prácticamente cualquier rama o bueno no le falta ni siquiera ser sanitario de cualquier cosa se puede divulgar ha dicho una cosa bueno varias cosas interesantes por ir enlazando sobre el tema enfermería vale aquí bueno yo te pregunto de las cosas que no vas a preguntar son seguramente sencillas que tú lo tienes que explicar como si fuera para niños de cinco años ya sabes que yo pues a veces no doy para mucho entonces yo tengo aquí algunas cosas así técnicas tuyas de enfermería y tal por bueno por hablar un poquito de eso que sería un poco cuál es la diferencia aunque más o menos yo creo que se intuye no entre ser enfermera y ser matrona en cuanto a formación cómo tienes que seguir tus estudios o en qué parte dice bueno yo ya soy matrona y ya puedo empezar a ejercer bueno un tema de cuéntalo tú pero de partos no atendiendo a embarazadas y todo eso porque te ríes me encanta como te estás cortando en plan para decir poquito y no meter la pata en plan a ver qué digo claro claro pero si ya viste en el cartel en el cartel puse obstetricia y te pregunté oye esto está bien seguro tal claro claro yo con mucha mesura por supuesto si es llamativo porque dices tú lo de lo de que en tu canal claro tienes todo nutris claro a mí me pasa lo contrario yo a todo lo que sigo es todo el mundo de la obstetricia y tal entonces para mí es lo que dices tú es como tan tan básico como que me cae tan de cajón que me olvido a veces de que el resto del universo no tiene ni por qué saber lo que es una patrona pues a ver tú para ser enfermera depende del país vale pero en españa haces el grado universitario en enfermería pues igual que tú hiciste tecnología de los alimentos o el que hace nutrición pues hace nutrición o el que hace medicina hace medicina es un grado de cuatro años y luego puedes especializarte en una de las seis especialidades que hay vía residencia es siempre decimos la misma frase es como el mir de los médicos como el fir de los farmacéuticos como el fir de los psicólogos entonces tienes seis especialidades hay siete aprobadas pero que están funcionando son seis y una de ellas es matrona de hecho la que más años lleva es matrona hay otros países donde para ser matrona vas directamente o bien haces el grado de matrona o bien también es a través de enfermería y luego puedes hacer matrona y bueno son o sea en españa haces el examen e ir que es como un examen en el que te entra toda la carrera básicamente y tú sacas un examen de cinco horas casi una nota y con esta nota tengo una lista de gente y pues imagínate normalmente en mi año nos presentamos como 16.000 y hay pues 2.000 plazas de las cuales 300 son para matrona pues si a ti te da tiempo a coger una de esas plazas pues bien y si no pues o te haces otra especialidad o te presentas otro año o lo que tú veas una vez entras en la especialidad estas dos años la especialidad de matrona funciona un poco distinta a las demás entonces son dos años que estamos tanto trabajando en el hospital la jornada completa como asistiendo a clases depende de la comunidad autónoma concretamente en galicia es una vez a la semana nueve horas de clase las que das todo y luego tienes exámenes trabajo de fin de residencia que tiene que es como el trabajo de fin de máster y ya está y tienes un sueldo que por lo menos ya no estaba mal o sea quiero decir cobras su sueldo base son unos 900 o 1000 euros una cosa así y tú haces tu turno normal o sea haces tus noches tus días tus guardias tus todos más tus clases y siempre vas acompañado de alguien o sea no siempre obviamente al principio vas más acompañado que al final pero bueno casi siempre para atender un parto vaya estás siempre con alguien luego a medida que ya vas rodando pues tú al final eres un trabajador del hospital entonces tus funciones como enfermera ya las estás ejerciendo yo que sé la parte técnica no pues en el paritorio que ir a coger vías analíticas las urgencias todo esto lo vas haciendo tú sola pero la parte que tienes que aprender de la especialidad siempre vas acompañada y cuando terminas pues tienes tu título de matrona y a volar es como una especie de para eso para gente ya te vas canal sector una especie de prácticas tuteladas pero bueno obviamente con una muy una implicación muy parte o sea muy grande de que estás aprendiendo bastante a diario prácticamente terminas ya bueno ya terminas con la especialidad no ya pudiendo ejercer y demás el margen de plazas y demás a ver está muy bien el sistema de residencia la verdad que para mí es el mejor sistema que hay de hecho yo considero que todo lo que he aprendido lo he aprendido en la residencia y preparándome el acceso a la residencia porque antes en la carrera si haces prácticas pero es que no tiene nada que ver aquí estás trabajando y está es que es un sistema muy bueno a mí me gusta mucho lo de hecho creo que lo quieren implantar también para los maestros para profesores y tal y me parece muy buen idea porque chapo o sea es muy buen sistema claro que es el tipo de cosas ya te digo que si no estás mejor dentro o metido en temas sanitarios no la comparativa que has dicho tipo los médicos y tal es complicado a mí a mí una cosa que me cuesta porque no tengo esas referencias más allá de lo que se cuenta pero hasta que no lo vives quizás no es tan bueno no es tan fácil entenderlo no ya por enlazar con los amigos con los que hablo habitualmente no se enteran de la misa o sea me lo preguntan y lo intento explicar una y otra vez pero yo sé que es difícil porque al menos que estés dentro cuesta tenerlo claro bueno me parece interesante porque al final también como somos los tecnólogos bueno los nutri se entiende y los dietistas somos todos sanitarios y también mola conocer esa parte de otros compañeros de profesión así que enlazando con la parte nutricional que ya más o menos me defiende un poco más que no estoy tan perdido yo te quería preguntar en lo que es la carrera de enfermería como tal hay mucha formación sobre nutrición así a nivel general específica ya me está diciendo que regular no hay una asignatura por lo menos en mi facultad había una asignatura y ya está y luego depende de lo que te dé la gana de estudiar yo tengo la única matrícula de honor que tengo en la carrera es en nutrición siempre me ha gustado mucho pero no obviamente no es suficiente es muy básica y es muy típico no de dar las vitaminas macronutrientes por encima y ya está en cita los tecnólogos tenemos también algo parecido tenemos un par de asignaturas pero muy básico luego cuando aprendes un poquito más te das cuenta de que es muy básico y demás tienes que poner mucho más para aprender y de hecho además sí que se utiliza muchísimo o sea las enfermeras en atención comunitaria en atención primaria por desgracia al no existir la figura del nutricionista pues son las que llevan la mayor parte de la carga la enfermera que está con los endocrinos que es la que lleva todo el tema de diabetes más de lo mismo y al final es auto formación porque es lo que hay claro no sé que si en la carrera no hay formación y aparte como como tú eres y luego tienes la especialidad y todo entiendo que en la carrera es tan general que también la nutrición es una parte pequeña de un todo de muchas cosas que hay que aprender y que obviamente tampoco cabe todo a nivel a nivel general en ese sentido tú recomendarías me entiendo que sí también por la formación que estás haciendo posterior y tal crees que es importante que tanto enfermeras como médicos otros sanitarios se formen en nutrición ya sea cual sea su rama aunque obviamente hay muchas cosas concretas embarazo luego también según a lo que te dediques tendrá más o menos relevancia pero creo que crees que es importante esa especialización esa formación a ver sin duda para mí es importante que cualquier profesional de la salud entienda que la nutrición es el pilar básico de los más básicos en la salud de la gente o sea para mí eso me parece básico pero entender eso no tiene por qué ir de la mano de saber muchísimo de nutrición lo que tienes que saber es a quién derivar y saber qué hace cada perfil profesional y tener la humildad suficiente para reconocer hasta dónde llegas y hasta dónde llegan los siguientes perfiles profesionales entonces yo no tengo eso bueno hablábamos antes del directo yo por ejemplo a día de hoy yo no pauto dietas no ni se me ocurre es que bueno una no estoy capacitada legalmente y dos no tengo ningún interés pero llego hasta donde llego yo puedo hacer educación nutricional puedo hacer asesoramientos puedo hacer los registros de 24 horas con las chicas para ver un poco por dónde van pero luego tengo que derivarlas si realmente es necesario les voy a derivar a un nutricionista o si es necesario les voy a derivar a un endocrino entonces lo que sí que creo conveniente es que todos enfermeros matronas médicos etcétera etcétera reconozcan el papel de en este caso pues los nutricionistas y que hace cada uno para poder derivar cuando hace falta más que dar una formación muy 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 completa en nutrición porque es un mundo muy 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 complejo muy completo y es que lo que dices tú es que no da para todo o sea la vida no da para todo sí yo creo que es importante ahí saber cuándo derivar lo que tú decías y es que lo has clavado saber hasta donde uno llega porque muchas veces siempre se critica no a bueno no sé tanto enfermeras y enfermeros pero siempre al médico no es que no tiene ni idea de nutrición que tal que cual pero bueno es que hay que saber primero cuántas cosas hay que estudiar o todo lo que conlleva saber o ser médico para valorar eso porque entonces es un tema complicado también tuvimos aquí a Daniel Orts de los primeros invitados que eres médico bueno también le pregunté sobre ese tema por lo que te decía que me parece interesante ¿no? ver de parte de otros colegas sanitarios esos puntos de vista tú por ejemplo sí que entiendo pues estás muy vinculada ¿no? el tema del máster que decías que aparte nos enteramos de que lo estábamos estudiando los dos de casualidad un poco ¿no? al poco tiempo has dicho que te queda poquito ¿no? el TFG, el TFM perdón TFM prácticas y tal y yo la verdad que como voy con asignaturas sueltas me han preguntado mucho por el máster y yo pues obviamente prefiero terminar para hacer una valoración tú que casi lo estás ya terminando prácticamente lo has terminado ¿cuál es tu experiencia general o cuál ha sido? ¿crees que de verdad te ha aportado contenidos interesantes de nutrición o bueno relacionados con la salud? a ver me parece un máster súper interesante pero también es cierto que se lo recomiendo a gente que tenga mucha capacidad de de seguimiento o sea de autogestión porque creo que estamos de acuerdo en que la carga de trabajo es brutal de hecho jo que me considero una buena estudiante sabes y una tía relativamente organizada con estos temas y este semestre me ha costado es un máster de un año yo lo he hecho en dos es cierto que trabajo jornada completa pero pero uff este semestre que hice cuatro asignaturas telita sí que es cierto que creo que si por ejemplo cuando me pregunta alguna enfermera o algún enfermero que quiera hacer el máster yo les explico que quizás no es lo que están buscando en el sentido de que si lo que quieren es aprender a pues eso cómo hacer dietas no es su máster este máster está muy enfocado a la investigación que yo sí que es lo que quería pero no todo el mundo tiene por qué buscar esto a la investigación y a actuar sobre grandes grupos de población está muy enfocado a salud pública que realmente a mí sí que me interesa porque es el enfoque que yo voy a tener que abordar es decir cómo puedo hacer estrategias a nivel poblacional no a nivel individual para aprender sobre nutrición a nivel individual quizás tiraría más o bien por el ciclo superior o bien por el grado el grado no lo he hecho por lo tanto tampoco puedo opinar pero el ciclo superior sí que está más enfocado pues a ver realmente pues dietética dietoterapia seguridad alimentaria ¿no? un poco más en esta línea más concreto más directo el máster es el máster es más etéreo y a mí me ha aportado muchísimo porque me ha aportado visiones sobre la nutrición que jamás se me habrían ocurrido como por ejemplo la influencia del género en la nutrición o pensar en las campañas de prevención de hambrunas a nivel mundial o cómo es el flujo de alimentación o cómo es la legislación a nivel europeo del etiquetado alimentario todas estas cosas ¿sabes? de eso yo no tenía ni idea entonces claro que me ha resultado muy interesante pero es intensito es intensito o sea lo recomiendo para gente que tenga muchas ganas de ponerse a hacer muchos trabajos porque yo he hecho trabajos de 40 y 50 referencias bibliográficas para que es tenso yo la parte que más bueno ya te digo yo he ido haciendo asignaturas poquito a poco de hecho aquí en el podcast yo como soy así de tío perro lo que he hecho para progresar contenido algunas de las tareas estas de de redactar que básicamente a mí lo que más me gusta y demás de redactar tareas de tu opinión un texto sobre tal sobre sociedad yo cojo y lo he leído en el podcast y digo mira me casca un capítulo del podcast entonces la gente ya tiene por ahí un par de capítulos del podcast de cosas de tareas y tal pero es verdad que yo como todavía tengo poquito recorrido mi valoración es que yo de momento a ver lo que es aprender a aprender sobre nutrición no considero que haya aprendido cosas nuevas si me ha servido pues como muchos estudios formativos o arreglados para consolidar cosas que ya sabías pero sí que está bastante guay sobre todo la parte de salud pública lo que es más epidemiología y todo eso que en la carrera en tecnología alimentaria damos un poquito alguna asignatura pero ahí esa parte está guay de todas formas yo ya haré mi review cuando termine tenía por aquí apuntadas más cositas Lidia por avanzar sobre seguridad alimentaria tengo aquí puesto toxoplasma listeria movidas muy chungas ¿cómo se transmiten estos conocimientos en la vida real de las embarazadas? sobre seguridad alimentaria hemos hablado mucho por Instagram de estos dos temas varias veces a mí me interesa no ponernos aquí técnicos y explicar cosas que ya se pueden ver en otros sitios pero sí ver en esa realidad de las embarazadas y tal en consulta o en el hospital ¿cómo se transmiten esos conocimientos realmente? ¿hay folletos? ¿hay información que se puede consultar en ese sentido? ¿cómo se gestiona eso más en el día a día? normalmente pensad que los tiempos de consulta de la pública y bueno de la privada a menos que sean clínicas privadas o sea no mutua quiero decir son una birria entonces en general se va a lo fácil poñetito y para adelante que es cierto que ahí viene toda la información pero también es cierto que le sigue generando muchísimas dudas de hecho la inmensa mayoría al final al día siguiente vuelven y te preguntan porque no os han entrado y luego hay los dos extremos la que la más habitual es el de no puedes comer jamón bajo ninguna circunstancia ni ningún queso ya por si acaso entonces es la pobre mujer que se pasa todo el embarazo comiendo lechuga de pollo a la plancha tan a la plancha que parece una suela de un zapato y ni lechuga prueba por si acaso le ha quedado alguna prizna mínima de toxoplasmosis y luego está la de no pasa nada yo siempre lo comparo particularmente cuando lo explico yo como con ir en el coche y ponerse el cinturón y es tener sentido común punto o sea hay una serie de recomendaciones que lo ideal es que las sigas probablemente no sea tan estricta a la hora de darlas como lo serías tú sin duda pero siempre les planteo lo mismo si hasta hoy no has contraído ninguna de estas infecciones alimentarias malo será que ahora vayas a cogerlas pero vamos a tener un poco de sentido y de poner un poco de nuestra parte sobre aquellas cosas que podemos controlar de cara a que el embarazo vaya bien si tú no has tenido toxoplasmosis hasta ahora y tu analítica sale negativa es porque hasta ahora no has entrado en contacto con un bicho concho ya es difícil que vayas a entrar justo en estos nueve meses pero puede pasar entonces ¿te pasa algo por congelar el jamón o por cocinarlo? seguro que no o sea la inmensa mayoría de la gente es muy razonable pues ya está al final eso es lo que lo que comentaba muchas veces obviamente a mí cuando me preguntas o cuando pregunta a un especialista en seguridad alimentaria pues te va a decir lo que luego en la práctica luego hay que trasladar eso a la práctica pero pues esa realidad esos peligros que tienen que a veces parece que nos pasamos de alarmistas o de a nivel microbiológico como son las cosas luego verá que la parte que nos falta o bueno yo hablo por mí la parte que me falta obviamente es la de esa consulta o ese día a día de decirle a alguien oye que de verdad esto en tu día a día vas a estar nueve meses o bueno dependiendo también si incluimos lactancia o ya dependiendo de la parte que sea es mucho tiempo entonces luego eso hay que trasladarlo y ver realmente hasta qué punto esas recomendaciones de seguridad alimentaria se trasladan al día a día esa parte me parece interesante y enlazando con redes sociales porque te he preguntado antes sobre bueno todo el tema de cómo empezaste tú cuáles son tus motivaciones y demás me has comentado el tema de que bueno yo lo sabía que yo también pues soy autónomo y desde aquí te mando mucho ánimo te mando mucha fuerza y mucha fantasía entiendo que pues eso te ha abierto un poco la vía a poder gestionar más cómodamente las redes sociales ¿tienes algún objetivo a medio y largo plazo vinculado con conseguir más no seguidores pero bueno gente yo por ejemplo sí que he visto que ahora más hace más publicaciones de talleres de charlas de cositas que vas haciendo que están más vinculadas a tu actividad profesional pues es independiente ¿va a ir por ahí un poco la vía? por ejemplo ¿tú crees que es posible vivir o ganarse ahí la vida con las redes sociales de forma no sé a través también de colaboraciones con marcas que no sé si tú harán muchas o si te proponen muchas y todo eso o ese tema ¿cómo están? a ver no sí sí que creo que es viable vivir de redes pero no es lo que yo pretendo hacer lo que hago con las redes es que sea mi escaparate es mi marca personal al final yo me muestro tal cual como soy porque no sé hacerlo de otra manera entonces la gente que contacta conmigo que sepa de antemano lo que se va a encontrar en la consulta porque soy la misma Lidia al final solo que tengo más tiempo para ti obviamente si estoy en consulta que si estás viendo una publicación de Instagram y al final es lo que hago con eso es mi propio marketing es el marketing de mí como profesional pero no no pretendo vivir de eso porque una no le encontraría sentido como sanitaria vivir exclusivamente de las redes como sanitaria en mi caso clínica o sea creo que perdería el contacto con la realidad totalmente y igual uno o dos años pues me va muy bien ¿sabes? pero luego si yo no estoy haciendo partos ¿cómo voy a hablar de partos? ¿sabes? sí o como voy a hablar de seguimiento de embarazos si yo no estoy haciendo seguimiento de embarazo para mí no no lo concibo dos que me gusta lo que hago o sea a mí me gusta la parte clínica de mi trabajo me encanta la parte clínica de mi trabajo entonces no me la quiero perder es cierto que no quiero dedicarle tampoco el 100% de mi tiempo entonces también por ahí va un poco la línea de lo de meterme de autónoma y tal porque esa otra parte disfruto mucho pero no quiero que sea algo exclusivo y luego colaboraciones con marcas para empezar hago alguna pero soy hiper selectiva por otro lado tengo 13.000 seguidores vamos a ser realistas o sea lo que me dan son el producto para que yo lo enseñe y de paso me lo quedo que a mí me viene maravillosamente bien porque además lo que me dan a mí son cosas que me molan a mí no me mandan cremitas para la cara a mí me mandan libros a mí me mandan mascarillas a mí me mandan no sé sacaleches ¿sabes? entonces hay que pensar en el producto claro es que es complicado según el nicho o el sector claro a mí es difícil y aparte que yo qué sé por ejemplo pues yo no voy a hacer una colaboración con Nestlé ¿sabes? que no y van a ser el tipo de marcas que me puedan dar dinero entonces no quiero sacar dinero por ahí el día de mañana por ejemplo ahora me contactaron para dar cursos de formación pues eso genial fantástico pero es un escaparate digamos que no no es que vaya a vender nada sí que de vez en cuando puedo hacer alguna promoción de algún producto algún lubricante sexual algún preservativo alguna historia de estas pero al final con eso ¿qué me puedo sacar? 15 euros al mes luego es que muchas de las promos que hay en Instagram que son yo creo que hay a lo mejor en alimentación en nutrición sí que hay mucho más abanico porque al final cualquier empresa te puede ofertar su producto y tal es verdad que esa parte de contexto hay que tenerla en cuenta eso que muchas marcas van con el juego ese de las comisiones donde te envío producto luego si vendes algo tal eso es un rollazo increíble y ahora que has dicho has hablado del tema preservativo sexual yo también tenía apuntado ojo al dato la primera interacción que tuve contigo fue en 2018 10 de diciembre ¿tú te acuerdas? no te vas a acordar estoy flipando estás flipando es que yo soy aquí inspector gache he dicho voy a buscar lo que es porque yo seguro que es algo pone aquí lo del clítoris 10 de diciembre de 2018 fue una publicación porque estoy subiendo la conversación para arriba el otro día una publicación bueno una publicación tuya hablando pues tema sexualidad de clítoris y tal no sé qué no sé cómo la encontré o en el explora o no sé dónde ahí te empezaste a ir y explicabas pues eso cuestiones clitorianas que muchas veces a los hombres se nos complica cosas que dices bueno esto no sé dónde estará si está en la cabeza o detrás de y me hizo mucha gracia pues sería ya tu rollo que yo creo que esa línea la mantienes a día de hoy de divulgación de humor y de explicar las cosas también muy claras como tú lo haces y lo tenía que apuntar me parece curioso y también te quería preguntar que no lo había por aquí apuntado los problemas que estás teniendo tú con Instagram que no sé a día de hoy cómo están porque yo voy por capítulos esto es como Netflix yo engancho un capítulo luego engancho otro porque tampoco estoy todo el día viéndolo tú has tenido muchos problemas de censura por temas pezones tema de los pechos femeninos cuando enseñas alguna cosa incluso que no son directamente alguna ilustración no sé tiene muchos problemas la cuenta bloqueada de que tiene la gente que confirmar su edad para seguirte y cosas así un poco extrañas cómo está ese tema bueno obviamente no te va a parecer bien a mí me parece una barbaridad cómo está ese tema cuéntanos yo me lo tomo con humor la verdad o sea sí que hubo un tiempo ahí atrás que me dio miedo porque realmente dijo hostia es que me van a cerrar la cuenta es que me la chapan y fue cuando me abrí la segunda cuenta de Lidia Parte Arte que la tengo ahí abierta por si algún día me la chapan porque además fue justo cuando me iba a poner de autónoma y digo es que es lo que me faltaba en el mejor momento me ha llevado tres años realmente a tener un un grupo de gente que realmente pues sigue mi contenido que tengo o sea sí que es cierto que tengo pocos seguidores pero tengo mucho engagement que es una palabra engagement o sea la gente que me sigue es como bastante fiel a mi contenido no tengo seguidores muy majos muy buena gente que realmente interaccionan un montón conmigo y pues me da mucha pena perderme sabes todo eso entonces es que aún no sé ni qué ha pasado a ver sí que es cierto que hubo unas cuantas publicaciones que Instagram me baneó y me denunció por el tema de que era contenido sexual y a ver pues los que estén escuchando esto ahora y no me sigan y empiezan a mirar yo creo que pueden ver que no suena del otro mundo quiero decir no sé no para nada o sea lo más llamativo que puede ser sí que son vídeos de partos que obviamente se ven vulvas pero es que como no se van a ver quiero decir es que me es inevitable tendrán que ver sí una flor encima ¿sabes? para que no se vuelva loco Instagram pero es que no sé bueno pero que no sé que hay cuentas que realmente salen pornografía de verdad y están por ahí y pues a la mía me han caído muchos baneos y pues me fastidia sí pero bueno también es cierto que no sé de dónde salen si son automáticos si es que hay alguien que me los banea porque tampoco la verdad tengo suerte que no tengo haters o tengo muy pocos he recibido muy pocas veces algún mensaje de crítica alguna vez sí pero sabes que no identifico que alguien pueda estar denunciándome los posts pero sí que me pasa y luego pues eso ahora vi que si ponía la cuenta como publican todo el mundo me podía ver pero una temporada de atrás que la gente me buscaba y salía como con cero seguidores y luego me enteré de que tenían que verificar su edad pero aún no sé por qué pasa con mi cuenta y no pasa con otras y lo que sí que he visto esta semana es que Instagram me ha debido de querer más y perdonar cosas porque ahora puedo tengo herramientas de desarrolladora o algo así y puedo etiquetar a socios comerciales que hasta ahora salía como que no cumplía los requisitos para hacer yo lo podía hacer desde hace tiempo entonces eso no depende del número de seguidores y tal claro eso es que a mí me sorprendió mucho porque nunca lo había visto en la rama de marketing que de hecho me preguntaste y fue como es que no tengo ni idea porque nunca me he enfrentado o nunca tiene un caso así te pregunté a ti y le pregunté a dos chicas más que se dedican o sea que son graduadas en marketing de hecho fue hablando con una de ellas pero de rebote total que es la chica que lleva las redes de ir hopping o sea que es una tía que que maneja sabe lo que hace y dice es que yo no he visto un caso como esto en mi vida o sea es que te pasa de todo es que una vez publiqué una story que salió volcada en las stories de la vecina rubia y le salían a unas personas y a otras no pero ella no lo había puesto entonces yo hice una publicación en plan de coña en plan oye vecina rubia que si me vas a compartir algo nómbrame que me hace ilusión y me escribió cabreada en plan oye que yo no te he robado el contenido y yo le dije sí sí no y a ver luego hablándolo me pidió perdón me dijo jo perdona sabes porque pensé que me estabas diciendo que te estaba robando contenido cuando yo no hice nada y le dije a ver te entiendo porque te llegará de todo pero que no jolín espera y le mandé el vídeo que me había mandado una amiga que le salía por el medio de las stories de la vecina rubia algo mío que sabes que no sé son cosas muy raro muy paranormales no sé la verdad que sí pero es que es una cosa súper loca aparte que bueno al final yo creo que eso es una muestra de que Instagram no está hecho para la divulgación porque ahí nos hemos metido todos un poco con calzador eso yo lo he hablado con muchos compañeros a veces y es como bueno es que esto está hecho para fotos para postureo para eso para que cambie sus fotos de hecho a mí me pasa con el tema del engagement mucho que ahora últimamente porque me hace gracia subir fotos mías de pequeño y todo eso y de repente digo ostras 200 likes no sé qué 100 y pico luego subo una cosa de verdad de contenido y no tienen la mitad o sabes y es como y a lo mejor no es porque la gente no le termine de gustar que también puede ser que atractivamente visualmente no sea tan atractivo sino que ya de por sí Instagram no muestra a tus seguidores ese contenido es como que no le da la oportunidad de que decida si le gusta o no al final se ve en el alcance y es como que dices joder es como estar remando contra esa red social que no está hecha para lo que tú quieres hacer al final yo he ido creciendo gracias a que me han ido compartiendo influencers importantes y no yo estaría con mis seguidores es muy difícil el crecimiento orgánico gracias a gracias a que por ejemplo Verdeliz pues que mola mi cuenta y de repente me comparte y de repente pum 3000 sabes o Cindy o no sé como su apellido perdón que también sabes que le gusta mi contenido tal y me comparte y pum 2000 seguidores cosas así porque si no no crecería porque yo no salgo en el buscador es que es muy heavy pasa yo creo a todas las cuentas de divulgación nos pasa parecido que de repente te comparte alguien lo que es que al final en nuestro sector de nutrición o de dietética como casi todo el mundo ya nos conocemos cada vez es un boom menor porque ya te comparten y seguramente la gente que sigue a esa gente o que te sigue a ti ya te conoce pero es verdad que eso al final es un crecimiento entre comillas artificial que no es lo que busca la red social entonces como tú dices si no tienes eso es muy difícil crecer de esa parte pues Lidia tengo por aquí para ir terminando porque la verdad que ya te digo yo como haciendo entrevistas te he dado cuenta que no soy ningún lince tampoco yo tenía cosas aquí de un popurrí un poco de todo y bueno al final a charlar aquí con Lidia que me apetecía el tema autónoma bueno como lo llevas porque llevas pocos meses llevo un mes ya un mes no ni un mes hago el día 15 hago mi cumple autónoma aún no te ha llegado aún no te ha llegado el recibo no te la han cargado todavía el recibo no por eso estás tan contenta todavía no ay no yo pago poquito yo pago poquito porque tengo la tarifa reducida ah bueno aquí en Murcia de hecho yo también estoy hasta dos años cuota cero que es que no pagas o sea pagas y luego te lo devuelven hola no yo eso no lo tengo si es que lo estuve mirando bueno en Murcia ya sabes que en las zonas más desfavorecidas pues tenemos que tener alguna ventaja también entonces si no me parece mal pero hola lo he dicho en plan cachondeo pero en realidad puede ser que sea por eso pero no eso creo que a nivel autonómico yo de hecho me estuve cogí esa ayuda que es la cuota cero y son los dos primeros años tú pagas la cuota vas pagando progresivamente hasta llegar al mínimo pero luego te la devuelven te devuelven de golpe y luego aparte también había varias ayudas una para material de dos mil y pico o algo así que yo ya no la cogí y luego otra para no perdón había una como para alquiler de locales o algo así otra de dos mil y pico para material ordenadores y movidas así o sea que había aquí en Murcia bastante yo lo estoy hablando con otra gente y en otras partes no eso no está creo que se ha ido autonómico mi gestor está en Galicia porque lo conocía y lo cogí en Galicia y yo ahora vivo en Cataluña entonces al pobre lo tengo mirándome las ayudas de Cataluña y estas historias de todas formas cuando fue de empezar la única ayuda así a la que me podía coger una era esto de que pago creo que son 60 euros al mes de cuota de autónomos en vez de pagar los tres mil y pico y bueno me cogía esa y luego era que si estaba en el paro tenía derecho a una ayuda de no sé tres mil y pico euros así pero yo estoy trabajando entonces tampoco ya ni lo miré ni me lo planteé ni nada y aparte que realmente siendo sinceros mi inversión inicial ha sido mínima entonces que es mi idea probar y ver cómo sale e intentar que no me genere gastos y ya está yo al final esto no sé si algún día va a llegar a ser algo más pero yo de momento lo que quiero es ir haciendo camino ir aprendiendo ir disfrutando ir viendo otras formas de ejercer mi profesión y ya está y con tal de no arruinarme ya está o sea yo no me quería meter ahora mismo montar un centro una que no puedo porque no da no hay chichas exacto y dos que tampoco me veo ahora mismo en ese momento o sea que ir rodando poco a poco cada fase tiene lo suyo entonces ahora pues quiero ir con esto despacito probando aprendiendo y a ver cómo va y de momento por lo poco que te conozco al final de redes yo creo que te va a molar porque esa libertad se agradece tiene yo creo más cosas buenas que malas pero obviamente si te va medio bien si te va mal pues no obviamente lo malo gana lo bueno pero yo creo que a ti te va a molar y al final eso también que claro no es tu rama o tu perfil sanitario obviamente es muy de estar en contacto con eso con personas entonces tampoco puedes dejarlo 100% para dedicarte que luego vas a estar también con personas de forma privada pero es como que sería quizá lo que tú has dicho antes de dedicarme solo a las redes y ya nada más que al final entiendo que hay mucha parte de vocación en lo que tú haces y que obviamente eso no lo vas a dejar regulado lógicamente claro es que si no para mí atender partos yo lo echo de menos sí que es cierto que si me dicen el día de mañana atender partos exclusivamente pues de forma privada y tengo una casa de partos fantástica y maravillosa y tal pues claro que lo prefiero a ver claro lo prefiero pero la probabilidad de que eso pase mientras que yo esté viva pues es escasa así que al final pues ya está pues mira para terminar te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir yo creo que va a ser maravillosa para cerrar este podcast ahora mismo así para terminar por todo alto ¿qué se siente al traer una vida al mundo? yo no traigo vida al mundo bueno al facilitar si ya sabía yo que tenía que terminar mal al facilitar que esa vida llegue al mundo ay es muy guay ese momento esa experiencia sí es muy guay a ver al final cuando todo va bien e incluso cuando todo va mal pero la familia queda agradecida y la mujer queda agradecida yo siempre digo que el hecho de poder presenciar cómo nace un bebé es algo que yo creo que en la vida va a dejar de maravillarme y de fascinar o sea llevo cuatro años casi viéndolo quince días al mes dos veces al día y es algo que aún a día de hoy yo todavía lloro con muchos partos y entonces tener eso en mi profesión o sea tener eso en tu profesión en tu día a día es un malo montón también te digo que también tiene sus cosas malas la última guardia que tuve aunque todo fue bien y la mujer se fue contenta y tal yo me vine para mi casa rayadísima por otros motivos o sea es una profesión muy intensa digamos es como una montaña rusa tiene cosas muy buenas y cosas muy malas y también hay que decir que no todo siempre sale bien por desgracia hay bebés que se mueren y nosotras también estamos ahí para ayudar a esas mamás y aunque es muy gratificante saber que puedes ayudarlas también es muy muy complicado para nosotras y bueno claro son días fastidiados entonces bueno ves las dos caras de la moneda pero es cierto que a mí ser matrona me da es más que una profesión te cambia la forma de ver la vida y de ver el mundo porque aprendes a relativizar mucho y conectas mucho la vida con la muerte y ves realmente lo o yo por lo menos veo lo que es realmente importante en la vida me ha ayudado mucho a ver lo que es importante en la vida que bonito que guay al final menos más que estás tú aquí para arreglarlo pues Lidia te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí la verdad que ha sido un placer charlar un ratito contigo aunque ya has visto que mis conocimientos sobre enfermería y matronería y obstetricia no son muy allá pero bueno al final me aprecio charlar contigo yo creo que la gente pues le gusta este tipo de charlas que son un poquito más todo el rato de nutrientes de alimentación y esas movidas así que nada te agradezco mucho lo que te hayas pasado por aquí y si quieres decir cualquier cosita para despedir te dejo aquí este espacio para ti espero que te haya gustado estar por aquí sí yo siempre me lo paso bien yo nunca digo que no a estas cosas además a mí también me gusta mucho tu canal también me divierto mucho también aprendo mucho porque reconozco que sabrás que el resto del universo de los nutricionistas aún sabe algo pero de los tecnólogos alimentarios el resto del universo yo creo que sabemos muy poco muy poco de hecho creo que eres el único que conozco así que me muero un montón también seguir tu perfil y bueno a la gente que esté escuchando pues que me sigan que soy Lidia Cigüeña spam y que mi perfil está muy guay y y que creo que pueden aprender un montón y ya está ¿no? yo creo que no necesito decir nada más no muy bien obviamente pues tu perfil tu información estará aquí en las descripciones de YouTube y todos los sitios para que la gente te eche ahí un vistacillo y también te recomiendo bueno recomiendo a la gente que se pase por tu perfil que está muy guay y muy interesante así que por aquí vamos a despedir a todos muchísimas gracias por haber estado en este episodio de lo del comer ya sabéis que lo podéis ver en YouTube resubido y escucharlo en Spotify iVoox Apple Google Podcast y yo creo que ya porque si lo subo a más sitios a lo mejor nos lo cierran nos banean como a Lidia en Instagram así que nada más a todos muchísimas gracias por estar por aquí y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio de lo del comer un saludo y hasta pronto un saludo